Este miércoles 6 de marzo yo salgo a marchar porque me preocupa el futuro de mi país. Acá en el departamento del Tolima nos vamos a reunir en el Parque Murillo Toro, en donde a las 10 de la mañana va a ser la gran reunión de todos y ahí saldremos a marchar. ¿Por qué yo marcho en el Tolima? Porque la seguridad democrática que tanto nos costó construir ha sido totalmente destruida por ese nefasto gobierno de Petro. Vemos que en el sur del departamento ya hay retenes ilegales, ya le están poniendo grafitis a los vehículos, ya carnetizan en las veredas los grupos ilegales de las FARC a los habitantes. Ya vemos que van a comenzar todo el tema de desplazamiento forzado de los habitantes. Por eso es que venimos a marchar, porque en Villarrica quieren levantar el batallón que desde el año 2002 el presidente Uribe dejó para la seguridad de su territorio. Por eso es que tenemos que ir a marchar, tenemos que ir a marchar porque el presidente Petro le quitó los recursos al departamento del Tolima. Tenemos que salir a marchar porque esa nefasta reforma a la salud va a acabar con todo lo que se han ido construyendo en los últimos años acá en nuestro país. Tenemos que ir a marchar porque quiere acabar con las pensiones de los colombianos. Por eso yo este 6 de marzo salgo a marchar en contra del nefasto gobierno de Petro. Gracias.